¿Ya va? Buenas tardes, ¿a quién le envían otro regalito? Ay, otra vez, señor. Por favor, ya basta de misterio. ¿Me puede decir quién le envía las flores? Tendría que ver en la tarjeta, señora. Bueno, gracias. Ciénsame la puertita, muy amable. ¡Oh, my God! ¡Qué beautiful flowers! Ese chico, Dino Boteri, sí que sabe conquistar a una chica. Vamos, lee qué dice esta carta. Dice, ya es hora de que nos veamos. ¿Quieres tomarte un café conmigo? ¿Un coffee-café? ¡En dos horas! ¡En dos horas! Vamos, tranquila, Charo, tú tranquila. Mira, yo te voy a alistar y vas a quedar hermosa. Pérez, si te escuchan, yo no sé si sea correcto que acepte esa invitación. No me parece. ¿Cómo que no, Charo? Eres una chica soltera, sin compromiso. No seas tonta, tienes que aceptarlo. Ya voy, diosa del fuego. ¿Por qué no sales con ese pretendiente, Charito? Ay, papito, es que la Charo tiene miedo de que el italiano le mueva el piso y otras cositas más. No, no se trata de eso, Tere. Entonces, ¿cuál es tu caucao? Que no lo conozco. Pero la cita es justamente para esa señora Charo. ¿Para que se conozcan mejor? Claro, pues, Charo, es la oportunidad para que le saquen los cielos a la platanazo. Ay, reina, no sé si debería seguir pensando en Raúl. Ay, por favor, después te molestas cuando te dio fingidaza. Por favor. Mira, si ya la destruiste a la platanazo, ahora puedes agarrarle las mechas y revocarla por todas las lomas. Solo se queda así un pasito. Sí, ya sé que la calumni, no me siento orgullosa de eso. Don Gilberto, ¿usted qué opina? Yo no quiero opinar. Pero sí me imagino lo que hubiese dicho mi palomita si estuviera viva. ¿Qué cosa hubiese dicho? Que salgas y que te diviertas. Que la vida es una sola. Ay, tal. Y si el platanazo está comprometido y existe este caballero que te pretende, bien, me regreso a la bodeguita. Ay, no, vaya, no me ajustes. ¿Y? Ahí está. ¿Te convenció? ¿Y ese Dino Goteri es churro? Churrisimo. Entonces, si la señora Charo no lo quiere, me lo puedo quedar yo. No, no, Churris, no creo que sea tu tipo para nada, ¿no? Además, es muy mayor. ¿Cuántos años tiene? Treinta y ocho. Es un anciano. Ajá. Ya, Charo. Mira, si el platanazo no está, no sé, dispuesto a arriesgar por ti, es mejor que te distraigas, que sonrías con el Dino. Sal. Chica, la vida es una sola y hay que disfrutarla. Deja, deja, deja. Que viva la danza de los cuerpos vivientes. Esa. Ahí está. Esa. Esa danza de bebé, Charo. Ahí tiene. Escúchame. Aquí hay de puertas, nada más. No le pongas mucho puerto a la esposa. Con ese vestido que la has rendido a tus pies. Se le ve muy dulce, señora Charo. Qué dulce ni nada. Empalagosa, no me da. Reinita, por favor. Charito, por favor, ya aburre ya con tanta velocidad, con tanta dulzura. Ponte, apriétate. No, no lo voy a hacer. No, no me voy a apretar más. No. Pero, ¿por qué? A ver, si tú tienes tus atributos. Ya, 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 ya. Basta, basta, basta. Basta, por favor. Ya, aquí la asesora de imagen soy yo. Ya era mi punto de vista, nada más. A ver, reina. Si tú tendrías que decir. ¿Qué le pondrías solo a Charo? Yo le pongo una minifal hasta el cuello, un escote hasta el ombligo, un taco quince. Los pretendientes al piso estarían. Pero a mí no me interesa tener ningún pretendiente ahí, mucho menos a Dino Botero. ¡Ya sé! Vístete como para ver a Raúl. Buena idea. Buena idea y el platanazo queda a Virolo. Tú conoces sus gustos, ¿no? Un poco. Ay, punto a favor. Pero, chicas, a ver, a ver, a ver. Si voy a ver a ese muchacho es para decirle que no me interesa tener nada con él. Pero, Charo. Es lo que quiero, es lo que mi conciencia me dicta. Ahora sí, con permiso. No pierdas esa oportunidad. ¡Ay, Dios! Dios. ¿Quién es? Bueno, ¿qué podemos hacer? La Charo todavía quiere al Raúl. Entonces, que se vaya con el platanazo, pues. Pero que se vaya ya, que se vaya de una buena vez. O sea, que se vaya en búsqueda de su libertad. Decía. Dejemos que la Charo haga lo que le dicte el corazón. Aunque sería bastante propicio que el platanazo aparezca en el coffee café. ¿Por qué el platanazo iría al coffee café? Cuñadita. Después de todo, eres de mi club. ¡Dari! ¿Por qué estás vestido como todo un seductor? Tengo una cita. ¡Ay! No me digas que vas a volver a salir con la martita esa. No, esas son cosas del pasado. Billetes de otra billetera. ¡Ay! ¿Qué? ¿Vas a salir otra vez con Susú? No. Susú es una chica muy linda, pero... no me enciende el fuego. ¡Oh, my! Voy a salir con la chica más sexy de las lomas. No me esperen despierto, ¿verdad? Pero, espejito, espejito, espejito de pared, la mujer más sexy de las lomas, ¿puedes decirme quién es? ¡Pero sí es obvio! La mujer más sexy de las lomas es Teresita. ¿Qué? ¡No me digas que my daddy está teniendo un romance con la huachafa del frente! Esto lo tiene que saber, Lucho. No me puedo quejar de la vida. Estoy en mi mejor momento profesional. ¡Qué interesante! Cuéntame más. ¿Me das un segundo, por favor? ¿Sí? ¡Aló, reinita! ¡Aló, Lucho! Te tengo la última. Calientita, calientita. ¿Adivina quién tiene una cita? ¿Chirley? ¡No! ¡Charo! ¿Y con quién va a salir? Con el dueño del aceite floral. Sí, 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 ese. El Dino, Dino Boteri. Parece que se ha quedado encantado con ella. No deja de mandarle flores. Además le he invitado a tomarse un café. Ah, no me digas. Y lo mejor de todo es que ahora sí creo que la Charo vuelve con el platanazo y se la llevan. Eso quiere decir que nosotros nos quedamos... ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos!